Estimados padres, madres, tutores, maestros y maestras, personal directivo, técnico, colaboradores de apoyo a la educación, pueblo dominicano, queridos estudiantes del sistema educativo preuniversitario, por ustedes y para ustedes estamos aquí. Una vez más, quiero expresarles que todo lo que en este ministerio hacemos tiene el propósito de servir a nuestros estudiantes, que es a quienes nos debemos y por quienes cada día trabajamos con amor y con entrega. Para el día de mañana, martes 25 de mayo, los centros educativos ubicados en los municipios que no abrieron sus puertas en la primera ni en la segunda fase del retorno gradual, iniciado el pasado 6 de abril, quedan convocados a iniciar la docencia de manera semipresencial, de forma voluntaria, gradual, controlada y bajo consentimiento de la familia. En este punto, es importante dejar establecido que esta convocatoria está dirigida a los estudiantes del nivel inicial, a ambos ciclos del nivel primario, a la modalidad de educación de adultos y el sexto año de secundaria, tanto en la modalidad técnico-profesional como en la modalidad de artes. Esta decisión, como las anteriores y las que debamos asumir en el futuro, en el contexto de la pandemia, se basa en los datos, informaciones y recomendaciones del Gabinete de Salud, que es el ente coordinador responsable de la gestión del COVID-19 en la República Dominicana. Como ya saben, tanto el Gabinete de Salud como el Ministerio de Salud Pública han recomendado la apertura de las aulas a nivel nacional. Pero por otro lado, en los últimos días, se ha registrado un incremento en el nivel de contagio en el Gran Santo Domingo, en Tiendas en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y también en San Cristóbal, lo que ha modificado las opiniones y las opciones sobre la semipresencialidad. Hemos insistido en que la gradualidad en el proceso de retorno a las aulas es el camino más seguro, el más controlable y el más racional. La misma realidad de la pandemia así lo ha demostrado. Es por esto, y conscientes de que la salud de nuestros estudiantes es la prioridad de este Ministerio de Educación que hemos autorizado el retorno a las aulas de manera semipresencial en todas las provincias del país, con la excepción del Distrito Nacional y de las provincias de Santo Domingo y de San Cristóbal. Se excluyen estos territorios porque en ellos se ha registrado un aumento significativo en el nivel de positividad del COVID-19. También porque tienen grandes poblaciones y además porque en ellas tiene lugar cada día una gran movilización de personas, por lo que sería sumamente peligroso aumentar la circulación con padres, madres, tutores, estudiantes, docentes, personal administrativo, venduteros, movilizándose. Dado que la población estudiantil del sector privado en estos territorios es relativamente pequeña y que su asistencia a las aulas no constituye un factor significativo de aglomeración, estamos autorizando la apertura de las instituciones educativas privadas que cumplan con los requisitos que exige el protocolo. Es importante resaltar que la apertura es voluntaria y que la modalidad de educación a distancia no ha variado ni lo hará durante este año escolar, por lo que los padres que no deseen enviar a sus hijos a las aulas pueden continuar sus estudios como lo vienen haciendo a través de la radio, la televisión, el cuadernillo o la internet. Como el proceso de regreso seguro sigue siendo gradual, reiteramos la orientación a los directores y al personal docente en el sentido de que cuando los cursos contengan un elevado nivel de matrícula, los turnen por grupos de asistencia. De la misma manera, los directores regionales y distritales de educación a los fines de impactar lo menos posible el tráfico de personas en los municipios podrán planificar con sus directores de centros educativos alternancias semanales de las escuelas en las dos modalidades, trabajando en una parte una semana presencial y en la otra semana educación a distancia. Asimismo, en todos los centros educativos debe activarse de inmediato el protocolo de bioseguridad según está previsto. Estamos dotando de los productos básicos de higiene y bioseguridad a las escuelas, al igual que continúa dándose mantenimiento correctivo a los planteles para garantizar que estén en condiciones adecuadas para el retorno. Los directores tienen las instrucciones correspondientes para dar soluciones alternativas a los casos en que los centros no estén adecuados. Estas medidas son las posibles y las más responsables en el contexto en que se toman. Mientras continuamos con la educación, en este lento pero responsable proceso de retorno, reiteramos nuestro firme compromiso de velar por la salud y la integridad de nuestros estudiantes y de sus familias, pues sin ellos no tiene sentido la responsabilidad de este cargo. Vamos juntos a seguir trabajando por mejorar la calidad de la educación en nuestro país y lograr que sea para todos y para todas. Les invito a que continuemos juntos la lucha por transformar el sistema educativo que aún tenemos, por uno nuevo, un nuevo modelo integral que logrará graduar a los jóvenes que serán los ciudadanos responsables que requiere la sociedad dominicana y el mundo. Vamos a trabajar juntos, unidos y con amor para lograr la educación que merece el pueblo dominicano. Muchas gracias. Gracias.